Noticias Vallevisión ¿Y por qué se arroba? ¿Por qué dice que fue tú también? Ya nos vas con ella, porque tú tienes que probar ¿En qué parte dejo esaabas fue esa? El nombre de tuyo ¿En qué parte dejo esaabas fue esa? In la avenida ¿Por qué te acusan que fue tu moto? Si tú no sabes eso, ¿por qué dicen que se arroba el motor? Si tú no sabes de eso, ¿por qué dice que se arroba el motor? Noticias Vallevisión